¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Háblame, sálvame, cálmame, cúrame en un diálogo constante y en silencio con el sol ¡Suscríbete! Háblame, sálvame, cálmame, cúrame en un diálogo constante y en silencio con el sol Tal vez después de esto no te vuelva a ver Usted sume, siga y sume, no es la muerte ni un perfume Es un diálogo constante y en silencio con el sol ¡Suscríbete! 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 ¡Es un día, no nos volvimos a mirar! ¡Suscríbete! Y en el llano nos volvimos a mirar Y en el llano nos volvimos a mirar Y en el llano nos volvimos a mirar Y en el llano nos volvimos Y en el llano nos volvimos a mirar 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 Gracias.